¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es el 21 de un nuevo video de Brawl Stars Si en el video lo están viendo en el título Hoy les traigo la segunda parte del preguntas y respuestas que había hecho Supercell en Francia Así que les recomiendo que se queden hasta el final Pero eso sí, déjenme recordarles también que pueden dejar un buen like Que la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todo este contenido diario que les traigo al canal sobre Brawl Stars Y también si lo comparten pues se lo agradecería muchísimo, ¿vale? Lo comparten por ahí con alguien que sepan que les interesa este tipo de contenido Algún amigo o lo que sea Y ya por último también recuerden activar la campanita con la versión de todas las notificaciones Para que YouTube te notifique de cuando subo video Que les recuerdo que son todos y cada uno de los días Y ahora sí gente, una vez dicho todo esto vamos para allá con el video de hoy Que como han visto en el título vamos a estar viendo algunas preguntas y respuestas Como por ejemplo Brawlers ilimitados y rediseño para los clubes Así que como les digo quédense hasta el final Y es que como sabrán hace apenas unos días Supercell hizo un preguntas y respuestas en Francia En el cual ya les hablé aquí en el canal hace por lo menos una semana, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en ese video dije que si era bastante apoyado Les traería la continuación con más preguntas importantes Que habían dicho acerca de todo esto del mundo de Brawl Stars, ¿vale? Fue bastante apoyado, así que aquí cumplimos y lo traigo al canal Así que sin nada más que decir vamos para allá con estas preguntas y respuestas Porque hay algunos bastante increíbles Como ya les he dicho, como por ejemplo las del título, ¿vale? Que son las primeras que vamos a ver, ¿vale? Y primero les preguntan lo siguiente Tienen pensado un número determinado de Brawlers como máximo Y contestan lo siguiente Dicen así Por ahora no hay límite Y esto me ha dejado un poco loco Ya que hace bastante tiempo, algo así como un año Hicieron otra pregunta y respuestas en el cual le preguntaron Casi lo mismo, ¿vale? Y habían dicho una respuesta completamente contraria Habían dicho que sí Que no querían petar Brawl Stars de Brawlers, ¿vale? O si no, pues esto se convertiría un poquito en un circo, ¿vale? Que la gente no sabría quién escoger Sería muy difícil de balancear el juego y demás Y ahora por lo que se habían cambiado de opinión Y sí que piensan meter muchísimos más Brawlers Ya saben que ahora, hoy en día vamos por 48 49 cuando añadan a Griff No sé si cuando ustedes estén viendo este vídeo ya lo habrán añadido incluso Pero sí es verdad que tienen pensado meter muchos más Así que quién sabe, puede que lleguemos a 100 Brawlers 150 Brawlers o una increíble locura Ya sabemos que con cada Brawl Pass como mínimo Tiene que llegar un nuevo cromático Así que solamente queda esperar a ver Que añaden a Brawl Stars, ¿vale? Esto puede ser una de las respuestas del ¿Por qué no meten ya Brawlers de baja calidad? Ya que entonces sí que todo el mundo tendría Muchísima cantidad de Brawlers Y no les costaría absolutamente nada conseguirlos Seguimos con la siguiente pregunta que le han hecho gente Y dice así ¿Cómo va el desarrollo de las guerras de clubes? Ya saben que hace muy poquito nos dijeron que la tenían en marcha y demás, ¿vale? A lo que han respondido lo siguiente Por ahora no podemos deciros nada Pero solo podemos aclararles que lo tenemos en nuestra hoja de ruta Para quien no sepa lo que significa esto y lo que es una hoja de ruta Es como que su lista de prioridades, ¿vale? Por decirlo así Ellos tienen como una lista de tareas que hacer, ¿vale? O que sacar en Brawl Stars Y es más o menos a esa lista lo que le van dando más importancia Las tienen a lo mejor el número uno Meter, yo que sé, la guerra de clanes De clubes, perdón El número dos, pues meter el nuevo Brawler cromático Con el Brawl Pass que viene Y todo eso, no sé, ¿vale? Esto ya me lo estoy inventando Es un ejemplo Simplemente para que entiendan Y todo eso Así que si ya lo tienen en la hoja de ruta Es que ya se acerca ese día En cual nos saquen las guerras de clubes Y con ello seguramente El nuevo rediseño completo de los clubes Que ya saben que Frank nos lo había dicho Hace bastante tiempo Que lo sacarían para la segunda mitad de 2020 Y ahora nos han aclarado de nuevo en este año, ¿vale? Que lo tienen en la primera parte Que lo sacarán para la segunda mitad de 2021 Esperemos que no vayan a atrasarlo de nuevo Porque a lo mejor llega el año que viene Y nos dicen, no, no Para la segunda mitad de 2022 Esperemos que no sea así Y que terminen sacándolo para esta mitad Se especula bastante que saquen el reward de clubes Para esta actualización navideña, ¿vale? La que viene en este 2021 Con lo cual simplemente nos queda esperar Ya sabemos que Brawl Stars siempre nos van sacando pistas y demás Sobre todo lo que nos tengan que enseñar Así que como les digo Siempre lo traeré al canal desde que salga, ¿vale? Así que ya saben Suscríbanse y activen la campanita Para que no se pierdan ninguna de esa información Ya que la traigo aquí lo antes posible Y ahora gente Vamos para allá con la tercera pregunta Que dice así ¿Intentan tener todos los Brawler en igualdad? Balanceados ¿O crear un meta divertido? ¿Vale? Ya saben, ¿vale? Se refieren a Si intentan tener a todos los Brawler balanceados O si por el contrario De parte de Supercell Desbalancean un poquito algunos Para que el meta Se base más en ellos Si sea un poquito más divertido Los jugadores lo usen un poquito más, ¿no? A lo que contestan lo siguiente Les voy a hacer un resumen Porque aquí se han enrollado bastante Dice así Siempre intentamos hacer que los Brawlers sean viables Aunque escuchamos mucho a la comunidad Vamos Les voy a resumir un poquito más Lo que siguen diciendo Y es que dicen Que se basan en si los jugadores lo usan Y aparte en lo divertido Que sea jugar ese Brawler Así que sí Dice que intentan tenerlos todos Más o menos balanceados Yo personalmente creo que no Que ellos Dependiendo De si un Brawler se usa o no Pues te lo suben O te lo bajan ¿Vale? Y si la gente lo nota divertido Como es el caso por ejemplo De Sprout Tengo que decirlo Que la gente lo usa muchísimo Porque les parece muy divertido usar Pues te lo van a subir Para que no lo dejen en el olvido ¿Vale? Ya que si lo bajan La gente no se va a estar divirtiendo mucho Eso claro De la perspectiva de Brawl Stars Luego no es lo que sucede en realidad Ya todos nosotros los jugadores Lo sabemos realmente Pero esa es la teoría de Brawl Stars También nos aclaran Y nos ponen un ejemplo Nos dicen el ejemplo de Dynamite ¿Vale? Que dice por ejemplo Que los pros no lo usan Ya que no es viable en copas altas ¿Vale? Que a lo mejor cuesta muchísimo De ganar partidas con Dynamite En lo que vienen siendo torneos Copas altas y demás Pero que por el contrario Los jugadores casual Si que lo usan demasiado Porque les divierte jugar Con este Brawler Dynamite ¿Vale? Yo les digo que este ejemplo Es un poquito Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Porque Supercell Creo que no está entendiendo bien Las cosas Que sí Que da igual que sea divertido De jugarlo ¿Vale? Esto ya es opinión mía Da igual que sea Muy divertido de jugarlo Si luego el Brawler Es una mierda Las cosas como son ¿Vale? Creo que esto es la opinión De todo el mundo Si es malísimo Da igual lo divertido que sea Que no lo va a usar Nadie ¿Vale? Con lo cual gente Pues no sé Supercell debería hacer algo Al respecto de esto Y tenerlos todos Más o menos en una línea Si es verdad Que siempre Es imposible Tenerlos todos Igual de balanceados Pero al menos Intentarlo Ya que hay Brawlers Que han caído en el olvido Y que nadie O prácticamente nadie Está usando a día de hoy Y por el contrario Brawlers Que desde que salieron En su lanzamiento Han sido los Brawler Top ¿Vale? Con lo cual Que no vengan diciendo Que si los intentan Balancear al 100% Porque es prácticamente Imposible Y aparte Ellos mismos saben Que esos Brawlers Son los más populares Por lo tanto Son los mejores Balanceados ¿Vale? Son los más buffeados Por decirlo así ¿Vale? Creo que me entienden Bastante bien Y bueno gente Estas serían Todas las preguntas Y respuestas Son solamente tres Pero creo que son Muy importantes Para saber el rumbo Que está tomando Brawl Stars A día de hoy Y como siempre Espero que me pongan Ustedes aquí abajo En los comentarios Que opinan sobre todo esto Ya que me interesa Bastante ver Vuestra opinión Estaré dando Corazoncitos Como siempre Por ahí abajo Y nada más Espero que les haya Encantado el video Y si es así ya saben Revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Eso sería muchísimo Pero que muchísimo Y no me han precedido Gente Chao